¡Qué madrazo! Te tengo unos tips increíbles para tus uñas, porque sí, siempre nos andamos preocupando que por el pelo, por el maquillaje, el vestido, la falda, los zapatos, pero ¿y las uñas dónde quedan? Es importantísimo que siempre cuidemos nuestras uñas, tanto de las manos como de los pies, porque aparte es con lo que nos expresamos, con lo que hablamos, es también parte de nuestra tarjeta de presentación, el que nos vean unas uñas bonitas y cuidadas y siempre arregladas, y bueno, pues es aparte muy femenino, a los hombres les encantan esas uñas rojas con las que de repente les vas a hacer piojito. Entonces, tengamos siempre mucho cuidado de nuestras uñas y ahorita les quiero dar unos tips para cuando quieres que te dure un poco más el manicure y la pintura que estás usando. Entonces empezamos, a propósito me dejé el crecimiento de las uñas, porque este tip me encanta, de repente pues si vas al salón, te haces el manicure y a las dos semanas, si es que traes yelish o lo que sea, ya te empezó a crecer la uña y ya se te marca la uña aquí abajo y se ve horrible. Entonces, como tip es usar un barniz de brillitos con diamantina, con glitter, y lo que haces es que pones unos pequeños detallitos en la parte de aquí abajo del crecimiento, solamente para tapar el puro crecimiento de la uña, queda muy coqueto, con unos brillitos ahí y mira, ya no se te ve el crecimiento de la uña, cambiaste aparte el color de tu barniz, le diste un toque nuevo, fashion y diferente, ese es uno. La otra es, cuando tienes las uñas frescas, es horrible porque siempre estamos sufriendo que se nos andan rayando y parecemos así que... ¡Alto! ¡Levanta las manos porque se nos van a rayar! Entonces lo que haces es que agarras un platito, le pones agua, lo más fría que puedas, incluso si le quieres poner hielos mejor, y literalmente, metes las uñas en el agua y las dejas ahí unos 5 minutitos, se va a endurecer el barniz, se va a secar y ya, en cuanto lo sacas, estás lista para salir y hacer lo que tengas que hacer sin que se te rayen las uñas. Otro tip que te tengo es, de repente quieres abrir tu barniz y... ¡Híjole! ¡Está apretadísimo! Y no puedes... ¡Esto sí está súper apretado! Entonces, agarras una liga, le das unas vueltas en la parte de aquí... Y listo, ya tienes agarre y tienes fricción para poder abrir la tapa de tu barniz con toda la facilidad del mundo y poder empezar a pintarte las uñas. Otro también muy bueno es, nos fascinan a las mujeres el manicure francés, ¿no? Esa rayita que se ve tan coqueta. Por cierto, el clásico es la uña rosa y la rayita de arriba blanca es el elegante, el que nos han enseñado toda la vida y el que nos fascina. Pero hoy quiero decirles que se atrevan, que se atrevan a hacerse un manicure francés un poco diferente, usando una liga un poco más ancha. La pones... Que te quede simplemente la parte de aquí arriba descubierta. Y atrévete, atrévete a usar un color oscuro para esa rayita, no el blanco. Y con esta liga lo que vas a hacer es que te va a quedar perfecta la línea del barniz para que a la hora que lo aplicas, lo que se mancha es la liga. Queda una línea perfecta, derechita. Y eso sí, con mucho cuidado retira la liga para que no vayas a manchar el barniz. Lo retiras. A mí por supuesto que se me manchó. No, pero ahorita lo volvemos a hacer con cuidado. Miren, esta es la idea. Que te quede muy derecha la línea. Y vean qué padre se ve la uña blanca con la línea roja. Inténtenlo. Y por último, si quieres que te dure tu barniz hasta tres semanas, pero no quieres gastar en un barniz de gelish, porque la verdad son muy caros, ya venden estos barnices que me parecen una maravilla, que son de base de gel, pero no tienes que usar la luz ultravioleta para secarlos. Si te duran mucho más, te durarán tal vez de dos a tres semanas intacto tu maquillaje. Estoy acostumbrada a maquillarme, no a pintarme las uñas. Te dura intacto tu barniz. Y nada, se usa como un barniz común y corriente. Pinta las uñas de forma normal. Y miren, este es otro tip que les voy a dar ahorita mientras estoy pintándomelas. Si traes una base de barniz blanco o claro, el barniz que estás usando va a tener un tono mucho más fuerte. Entonces, en vez de usarlo sobre tu uña natural y quieres que se vea más rojo el rojo o más naranja el naranja, haz lo que estoy haciendo ahorita. Usas un barniz blanco debajo y pum, te va a quedar el color mucho más brillante y lista para salir a la calle a divertirte. Así es, ojalá que les sirvan estos tips, cuiden sus uñas, pónganse muy coquetas, les mando un beso y nos vemos en los próximos. Tips, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!